¿Cómo estás José? ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí. Después de cinco días de estar en Río Orán de los Sur, decidimos tomar la ruta que va entre la una de los patos y el mar. Así que vamos a cruzar una balsa que nos va a dejar del otro lado, en Sao Joseto Norte. Bien, esta es la balsa, ahora van a subir los camiones, nosotros vamos a subir después. Por suerte, sale cinco reales la balsa y un periodista que nos cruzó en el centro de Río Grande nos liberó el paso, así que bueno, cinco reales cada uno, son diez reales, son tres paquetes de fideos, son tres días de comida para nosotros. La verdad, nos pone contentos, nos ayudan a seguir adelante. Y Brasil, y le está patinando la rueda. Ahí tenemos que ir nosotros. Ahora yo tengo miedo. Estamos en un lugar mal puesto. Vamos a ver cómo subimos a esta pumba. Se me anota que está bien. ¿Pioja? Vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a ver, Y 안녕하세요, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que esta p assessments.